La nueva serie para adolescentes de Disney+, Selenkay, lleva a los espectadores a un mundo de fantasía y misterio, ambientado en los majestuosos paisajes de la Patagonia Argentina. La temporada completa compuesta de 8 episodios ya se encuentra disponible en la plataforma de streaming. La nueva producción llena de magia y misterio se centra en un adolescente de 16 años llamada Sofía Rivera, que desea ser una chica común, ir a la escuela, tener una mejor amiga y enamorarse. Pero todo esto es difícil de lograr viviendo en lugares remotos como lo ha hecho Sofía toda su vida debido al trabajo de guardaparques de sus papás. Todo cambia cuando la familia Rivera se muda a Río Vivo, un pequeño pueblo de montaña en la Patagonia. Allí Sofía finalmente consigue hacer realidad su sueño de ir a la escuela secundaria y tener la vida de una adolescente típica. Poco después de llegar, Sofía tiene un accidente en el mágico lago Selenkay y repentinamente un poder sobrenatural e indomable se despierta en su interior poniendo en peligro la vida que tanto le costó conseguir. Al mismo tiempo los extraños hermanos Fénix llegan al pueblo y captan la atención de todos los residentes, incluyendo la de Sofía, que no puede evitar sentirse atraída por Gael, el hermano del medio. Mientras Sofía intenta encontrar respuestas para entender lo que le pasa, los Fénix buscan concretar una misión secreta que terminará enfrentándolos a todos en un cruce inesperado y explosivo. Grabada en locaciones de Bariloche y otras ciudades de la Patagonia Argentina, así como en Buenos Aires, la nueva serie destaca por sus elementos fantásticos y su abordaje de la mitología y lo sobrenatural, que se combinan en una trama cargada de suspenso. El romance, la amistad y los vínculos familiares también tienen fuerte presencia en una historia marcada por temas como el paso de la adolescencia a la adultez y la aceptación de la propia identidad. La música original de la serie está compuesta por Damian Mackler. El álbum completo de 21 temas incidentales ya se encuentra disponible en plataformas digitales a nivel global. Selenky promete ser una de las series más intrigantes de Disney Plus este año, combinando el encanto de la fantasía con una producción de alto nivel y llevando a los espectadores a un mundo donde lo mágico y lo real se entrelazan en la belleza de la Patagonia. A continuación te invitamos a conocer el elenco completo de la serie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!